presidente petro no reaparece tras 24 horas de estar desaparecido en brasil en bandatario no asistió a los últimos eventos oficiales de la cumbre amazónica tras permanecer más de 24 horas desaparecido en su viaje por brasil en donde participó en la cumbre por la amazonía el presidente gustavo petro retomó su agenda este jueves en la base aérea de berlindo para para retornar a colombia con su delegación sin embargo los compromisos ya se encuentran con retraso para este jueves en bogotá esperaba el mandatario colombiano el presidente de la confederación suiza alain barcet que llegó al país desde inicio de semana el encuentro aunque no tenía hora fija en la agenda de la casa de nariño estuvo presupuestado para las 11 de la mañana el retraso en la agenda de petro se dio luego de que se informara que el avión presidencial fax 001 no podía volar por mal tiempo en la ruta por donde pasaría la aeronave sin más explicaciones la casa de nariño dio por finalizada su agenda este 9 de agosto en brasil según trascendió el jefe de estado no estuvo presente el aporte oficial de jefes de estado y gobierno este miércoles tampoco hizo participación en ninguno de los eventos de su agenda oficial y privada en la cumbre por ahora sin ninguna explicación oficial temprano el mandatario según señalaron desde la oficina de prensa del palacio estuvo encabezando una reunión virtual con el ministro de defensa iván velásquez por el caso de las amenazas contra el fiscal general francisco arbosa de las que se señala la guerrilla del ln desde la oficina de prensa del presidente gustavo petro ha señalado que el mandatario no atendió a la foto oficial de la cumbre porque estuvo al tanto todo el tiempo del episodio del fiscal